El templo semisubterráneo o también llamado de los rostros, se encuentra frente a la puerta principal del templo de Kalasasaya. Del templo semisubterráneo sobresalen 175 rostros humanos esculpidos muy singularmente cada uno, que representarían a todos los tipos de raza humana o también algunos dicen que representa a las comunidades de la localidad. El piso está a más de dos metros de profundidad y nunca se inunda debido a un sistema de desagüe planificado matemáticamente. En realidad un sistema muy avanzado para esa época, lo que hace pensar es cómo se pudo tener tanta precisión arquitectónica. Se presume que el semitemplo subterráneo fue construido para dar la bienvenida a los reyes y visitantes extranjeros que tenían un encuentro espiritual con Kalasasaya. Nos referimos a las culturas pre-incas que había en esa época. En 1932, Wendell Bennett encontró en su interior de este templo una estela gigante, la más grande que jamás nunca antes se había visto. El monolito o estela Bennett mide 7.30 metros de alto por 1.20 de ancho. Está tallado en un solo bloque de piedra de 17 toneladas de peso. Tiene forma rectangular y se apoya en un pedestal. También fue llamado Pachamama. Primero fue trasladado a la ciudad de La Paz y luego fue devuelta al lugar de origen en el complejo arqueológico de Tiahuanaco. Actualmente se encuentra en el Museo Lítico ubicado en este mismo complejo arqueológico. El monolito barbado o estela Contiki Viracocha ocupa el centro del templo semisubterráneo acompañado de dos estelas. Está esculpido también en piedra arenisca. En su rostro se ve lo que parece ser una barba que le llega hasta el pecho. Es llamada también Contiki, probable nombre antiguo de Viracocha. Es decir, esta estela representaría al dios Viracocha. Otros sostienen que se trata de un sabio, aunque por su estética ha sido objeto de todo tipo de especulaciones, por lo que no se ha llegado un consenso. A espaldas de la Puerta del Sol se encuentra la Puerta de la Luna. Como podemos ver es una puerta tallada en un solo bloque de piedra que originalmente formaba parte de la entrada de un cementerio. Originalmente esta Puerta de la Luna se encontraba, se presume que se encontraba en Pumapunku, pero en la época de la Colina fue utilizada como puerta de un cementerio. Pirámide de Acapana. Acapana. Su nombre proviene de la Aymara y podría significar Apakana, que significaría que lleva la luz. O Acapana. En este lugar es donde se espía o atisba. O Jaqueapana. Lugar donde la gente perece, aludiendo a los combates que se habrían librado a sus pies. Fue una pirámide escalonada de 18 metros de altura. Su base mide 194,4 x 182,4 metros, que a consecuencia de la oración y sobre todo de las excavaciones en búsqueda de riquezas, sufrió el desmoronamiento de los muros de contención superiores y el consecuente deslizamiento del material, quedando con el aspecto de una colina que algunos supusieron que era natural. Está compuesto por siete terrazas, cada una de ellas sostenida por un muro de contención. El acceso de esta pirámide estaba compuesto por una escalinata en el lado oeste y estaba flanqueado por esculturas de chachapuma, que en castellano significa hombre puma. Estas estatuas se encuentran hoy en el Museo Regional de Arqueología de Teonaco, en este mismo centro arqueológico. Viendo a simple vista, se puede ver que la construcción estaba constituido por piedra y también de tierra y adobe. No soy un experto, pero es lo que se ve a simple vista. Gracias. 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 Ahora el último que vamos a recorrer es el sitio arqueológico de Pumapumco. Como pueden observar ahí, van a aparecer muchos restos arqueológicos, así que vamos. Pumapunku, traducido al español significa puerta del puma, que en quechua tiene el mismo significado y el pronunciamiento también. En este lugar llamado Pumapunku, se puede encontrar diferentes fragmentos líticos con diferentes formas perfectamente tallados, que viendo a simple vista parecieran que fueran hechas con máquinas avanzadas o láser. Esto es lo mismo que se dice de las construcciones sagradas de los incas en Perú, creyendo muchos equivocadamente que las culturas antiguas de Sudamérica no fueron capaces de desarrollar tales tecnologías para trabajar de esa forma la piedra u otros artes. Este pensamiento de que incluso solo extraterrestres pudieron construir estas edificaciones, personalmente es totalmente erróneo, debido a que nos menosprecian la capacidad de los hombres que habitaron las civilizaciones de Sudamérica. Sinceramente, no me imagino a un extraterrestre construyendo un templo para los humanos, es algo absurdo en mi opinión. Es cierto con acabados casi perfectos, mas no perfectos, he ahí el detalle de la mano humana. Incluso estas piedras presentan huellas del trabajo humano en algunos casos a medio hacer, es decir inconcluso. A su vez, nada de estas construcciones fueron hechas al azar, sino lo hicieron planificadamente, utilizando varios materiales e incluso el barro y adobe, por lo que se pudo observar en este lugar. En conclusión, aquí lo que hubo es grandes conocimientos para la construcción con la piedra, el tallado y el pulido. La misma técnica que utilizaron los incas, esa sabiduría se lo llevaron a la tumba y aparentemente jamás será revelado. La misma técnica que utilizaron los incas, esa sabiduría se lo llevaron a la tumba y aparentemente jamás será revelado. Bueno amigos, eso fue todo, visiten este hermoso lugar Tiahuanaco, vale mucho la pena, no se arrepentirán. Si quieren ver más fotos de esos lugares tan bonitos, pueden seguirme en Facebook, arroba el diario de D y en el Instagram en Darío DBM. Ya saben, denle like a este video y no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Hasta un próximo video amigos. Gracias. 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 Gracias.